La elección de Lucinacio Lula da Silva como nuevo presidente del país ha sido unánimemente bien recibida desde los altos ejecutivos de las grandes compañías hasta las clases más desfavorecidas de Brasil. Con 53 millones de votos, Lula es el presidente con mayor respaldo popular desde la proclamación de la República de Brasil hace 113 años. La esperanza finalmente venció al miedo. El viaje de Lula hasta la presidencia ha sido largo. Ha tenido que dar un giro copernicano hasta domeñar su radicalismo con el que nació a la vida sindical hasta situarse en el centro izquierda. Llevo 27 años esperando la libertad. Finalmente ha llegado ahora. Si al final de mi mandato todos los brasileños tuvieran la posibilidad de desayunar, comer y cenar, habré cumplido la misión de mi vida. Y promete un rociado para el Juan. Entra año, sale año y nada viene. Mi certón continúa.